Si ustedes les quintuplican el salario, quintuplican y les dijeran de por día cinco veces su salario, ¿regresarían a su jornada laboral? ¿Regresarían a hacer lo mismo que hacen todos los días? La pregunta es por qué la respuesta es no en algunos y por qué la respuesta es sí en algunos. Entonces, ¿será que estamos conectados con el profit o con el propósito? Entonces, sería una pregunta. Entonces, cuando uno descubre su propósito, uno hace lo que sea para que esto se cumpla y busca personas, amigos, conexiones para que esto ocurra. Entonces, la pregunta es, ¿será que en este espacio alguno de nosotros estaremos a punto de descubrirlo? Pues yo ya lo descubrí. Y mi propósito, mi propósito personal, es ayudar a la humanidad a trascender de seres robotizados realmente a seres humanos, por medio de las tecnologías emergentes y así conectar desde lo intuitivo, lo artístico y lo espiritual, para encontrar las soluciones a los problemas de la humanidad. Y eso, ¿cómo se entiende? Entonces, nosotros creemos que los robots nos van a reemplazar, pero es que sí somos robots. No hay nada más robotizado que tomar una planilla y pasarla a un Excel. Eso no es una actividad humana, eso es una actividad robótica. Entonces, cuando los robots pasen lo siguiente, y es que entre un tema que ya entró hace rato, que es la exponencialidad, perdón, antes de entrar a la exponencialidad, cuando entramos a este mundo van a pasar dos cosas, dos cosas. Una, las actividades físicas van a ser reemplazadas por robots, es decir, levantar una caja, poner un adobe, todas esas actividades van a ser reemplazadas. Y la segunda, vamos a ser reemplazados cognitivamente, es decir, cualquier actividad cognitiva, el problema no es qué fecha va a pasar. Cualquier actividad cognitiva va a ser reemplazable. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Ya no hacemos cosas físicas, pero tampoco cosas cognitivas. Entonces, hay que superar eso y hay que trascender de, para poder superar la inteligencia artificial, trascendemos a la inteligencia espiritual e intuitiva, para los que en una corriente u otra. Porque, si usted oye un algoritmo de inteligencia artificial, le dice que, por favor, sea capaz de sentir o presentir, cuando un ser querido ha fallecido y usted ni siquiera se ha dado cuenta, pero lo siente, tienen que ser muchos algoritmos, mucha computación para que eso ocurra. Entonces, cuando esto ocurra, nos vamos a quedar entre comillas sin trabajo, vamos a empezar a conectarnos nosotros mismos. Porque es una liberación realmente para la humanidad. Muchos piensan en Terminator, en Skynet y todo esto. Al contrario, los algoritmos nos van a liberar de muchas cosas, si sabemos hacerlo. Entonces, como tenía ese propósito, tenía que crear una excusa. Tenía que tener un instrumento para cumplirlo. Entonces, creo, con mi socio, creo Blockchain EX, que es Blockchain Exponencial. Y es fácil facilitar el entendimiento y la aplicación de Blockchain con tecnologías emergentes para personas y organizaciones de modo exponencial. Entonces, ocurre eso y empezamos a trabajar hace dos años. Yo llevo en temas de Blockchain tres años. Y nos ocurrió crear un hilo conductor. Porque esto no funciona como una empresa tradicional. Funciona un poco distinto. Y es comunidad para conectarnos, para establecer relaciones comunes, educación para aprender, innovación para materializar, eventos para mostrar y red para expandir. Eso es una secuencia lógica para poder nosotros lograr el objetivo. Y esto nos llevó a crear el primer token de ciudad, o sea, una ficha para intercambiar innovación y ocupar el puesto 78 en el ranking de innovación de la ciudad. ¿Qué más hicimos? Hicimos 100 eventos en casi año y medio. Cinco ciudades, Medellín, Bogotá, Cali, se me escapa el otro, y San Francisco, California. Hemos impactado a más de 6 mil personas en lo que llevamos del año. Y una veintena de clientes aproximadamente. Estamos hoy con Ruta N, haciendo el token de innovación de la ciudad. Una ficha de intercambio para intercambiar, valga la redundancia, temas de innovación y acelerar e internacionalizar el ecosistema de innovación. Entonces, a lo que venimos, hablamos de Cuarta Revolución, ya hemos tocado mucho este tema, pero algo que es común en estas tres revoluciones, la primera fue la máquina de vapor, la segunda las redes eléctricas, luego la computación y por último, toda la inteligencia y la convergencia tecnológica. Las tres primeras fueron muy lentas, pero la última ocurrió muy poco y muy rápido. Y el término Cuarta Revolución es acuñado por Klaus Schwab, el fundador del Web Economy Forum, donde habla de los cambios no transforman las cosas, sino que transforman lo que somos. Entonces, a partir de acá surge, el cambio se vuelve convergente, perdón, exponencial, convergente y en red. O sea, demasiado rápido para poder asimilar el cambio, no podemos separar las tecnologías de las personas y debe ser totalmente conectivo. Si no pensamos en red, no es fácil lograr el objetivo para resolver un problema. Entonces, cuando hablamos de la Cuarta Revolución, surge, a mí también yo muestro acá, surge este gap, donde esta es la curva que veníamos trabajando, normalmente lineal, y surge esta curva acá, que es exponencial. Entonces, acá nos empezamos a quedar un poco cortos. Y ese cambio obedece a diferentes tecnologías que aparecen, donde empresas tecnológicas empiezan a ocupar los primeros lugares en captura de valor. Estas empresas ya no crecen de modo lineal, empresas que crecen no el 10% anual o el 50% anual, sino 10X, 20X y demás. Entonces, ¿qué sucede? Si los cambios son exponenciales, ¿por qué seguimos con un pensamiento lineal? Las estructuras jerárquicas que fueron diseñadas para conservar imperios, partidos políticos y conservar grandes corporaciones, o sea, esas estructuras que son muy parecidas a la pirámide, son muy rígidas para cambios tan veloces, no responden a esas velocidades de esos cambios. Por lo tanto, las estructuras tienen que ser redefinidas. Y tiene que pasar, como hablaba Jessy, como hablaba Rose, también de un modelo jerárquico a un modelo redárquico. ¿Por qué? Porque en un modelo piramidal, las personas llegan, modelo estructural, llegan y miran, ¿qué hay para mí? En un modelo de colaboración como este, ¿qué hay para aportar? Son dos cosas distintas, son dos formas de llegar y de intervenir distinto. Y cuando alguien llega diciendo que hay que aportar el valor capturado, siempre será mayor. Si no, pregunten, ¿qué pasó con la enciclopedia Encarta? ¿Quién de aquí tuvo enciclopedia Encarta? Yo creo que muchos. Y luego, ya sabemos qué pasó con Wikipedia. ¿Cierto? En Encarta era un modelo jerárquico y Wikipedia un modelo redárquico. Ya sabemos cuál sobrevivió. Entonces, cuando en la calle a uno le preguntan ¿qué es blockchain? O las personas le preguntan ¿qué es blockchain? Se hace una pregunta un poco compleja. Pero para entender blockchain, debemos de saber qué no es blockchain. Es más fácil partiendo de ahí. Entonces, si ustedes se encuentran con un técnico, yo soy técnico, mi formación es de sistemas, fui profesor de desarrollo de software muchos años, pero me enfoqué en la consultoría, en la parte de negocios y luego ya en estrategia. Pero el técnico siempre tiende a minimizar o a sintetizar las cosas. Entonces, blockchain no es una base de datos. ¿Por qué? Porque no tiene database administrator, no tiene modelo relacional, ni lenguaje estructural de consulta. No, blockchain es simplemente bitcoin. No, bitcoin es un caso de uso de blockchain. Entonces, ¿qué es blockchain? Blockchain es un protocolo. ¿Y qué es un protocolo? Cuando ustedes digitan en internet HTTP, están hablando de Hypertext Protocol, protocolo de hipertexto. Es la manera en que las redes comunican texto. Blockchain es un protocolo para intercambiar valor y generar confianza distribuida sin intermediación. Pregunto, ¿quién de ustedes conoce un negocio sin intermediarios? ¿Quién? ¿Qué negocio existe sin intermediarios? ¿Qué es una agencia de arrendamientos? ¿Qué es un banco? ¿Qué es una aseguradora? Son los que intermedian en la confianza de las transacciones entre las partes. Y este protocolo permite la confianza sin esos intermediarios. Están de frente de un protocolo que transforma la sociedad por completo. Entonces, pero aparte ese protocolo que está encadenado, por eso su nombre es blockchain, cadena de bloques, donde cada bloque es un conjunto de registros. Ese conjunto de registros está encadenado a través de criptografía o matemática y esa matemática permite que no sea corruptible porque los seres humanos no somos corruptos, somos corruptibles. entonces, ¿qué pasa cuando está centralizada la información? Quien tiene esa información puede ser corruptible y cambiar. Entonces, un notario puede cambiar el registro notarial, el banquero puede cambiar el registro en el banco, el de restitución de tierras puede cambiar el predio y demás. Pero aparte de que esta información está encadenada, protegida por criptografía y fuera de eso en secuencias matemáticas está en un modelo de red distribuido, es decir, ustedes recuerdan cuando los que somos mayores de 35 recuerdan Telecom, ¿cierto? Esto era Telecom, se cae Telecom y se cayó todo, ¿listo? No hay teléfono en el país. Pero luego aparecieron operadores, entonces este es centralizado, luego pasamos a descentralizado donde habían varios operadores, entonces se cayó Claro, se cayó Tigo, perdón las marcas, pero hay que mencionar, pero cuando se caen esos operadores una parte del sistema se afecta, hay algunos afectados, mírenlo acá en el ejercicio de este videojuego, ¿cierto? Pero cuando un sistema distribuido como Blockchain, que es este, cuando se ataca el sistema, el sistema ni siquiera se siente. Entonces es un sistema más seguro porque es una red distribuida. Entonces para entender Blockchain, imagínense que yo les digo por favor tomen nota todos de 1 hasta 5 y escríbalo 1, 2, 3, 4, 5 y luego yo me voy y algunos de ellas se ponen de acuerdo a decir no, no fue 4 o 5, coloquemosle hasta 8. Cuando yo regreso, yo pregunto, ¿y hasta cuándo escribí? Válido el consenso y realmente la verdad se vuelve un consenso social en Blockchain. Entonces realmente lo que estamos haciendo, lo que tenemos acá es un protocolo que asegura la confianza de la sociedad de manera distribuida donde todos somos jueces, parte, notario y todos verificamos las transacciones. Pero no lo hacemos manual, sino a través de algoritmos matemáticos y redes computacionales. Entonces, ¿por qué pienso? Y eso me lo atribuyo porque no he encontrado algo en la literatura. Pues sé que hay que citar, pero me quiero citar yo hoy. Y es que Blockchain es la nueva configuración de la sociedad y les voy a explicar por qué. Porque tenemos un protocolo que no permite la alteración del pasado por su naturaleza encadenada criptográfica y su protocolo de distribución de información en red para que no sea cambiada de manera arbitraria. Entonces tenemos una identidad que no cambia. Entonces yo sé con quién estoy negociando. O sea, sé con quién estoy haciendo la transacción porque no va a cambiar la identidad. Pero aparte de eso, en Blockchain yo puedo agregar acuerdos o contratos que sé que no me los van a cambiar. Entonces esos contratos me permiten intercambiar dinero, perdón, valor, más que dinero, intercambiar activos, asegurar la verdad a la velocidad de la luz. Es la reconfiguración de la sociedad y es volver a la sociedad totalmente líquida. ¿Por qué? Porque en la sociedad se necesitan personas que hagan intercambios, acuerdos para hacer esos intercambios, dinero y activos programables en una cadena de bloques trazable, verificable y confiable y es la sociedad a la velocidad de la luz. Entonces, esta gusta mucho entonces bajará un momentico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién de acá ha desarrollado o ha trabajado en software libre? Alcen la mano. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Quién de acá conoce Linux? Así sea, ¿qué pasaría a ustedes los de Linux si les digo que acaban de encontrar dinero programable de código abierto? Interesante, ¿no? Dinero programable de código abierto. O sea, cuando yo encontré PHP que empecé a programar en el 2001, cuando yo me encontré que podría crear mis propios códigos, a mí se me estalló la cabeza. Pero ahora decir que dinero programable de código abierto, eso es otra cosa. Porque no aparte de dinero, sino también la confianza. Porque la base de la sociedad es la confianza. Y sin confianza no hay transacciones, sin transacciones no hay economía y sin economía no se mueve una sociedad. Entonces, no estamos hablando de un protocolo menor. Cinco minutos, muy bien. Entonces, en el 2029, el anterior speaker decía, bueno, antes de este, que íbamos a ser superados por las máquinas. Este, es el, este señor que aparece acá, Ray Curso, Curso Duel, dice que el director de ingeniería de Google, que en el 2029 prácticamente seremos reemplazables por muchos algoritmos. Entonces, y cuando hablamos de convergencia, entonces, ¿de qué estamos hablando? El centro de la cuarta revolución priorizó en tres, tres, bueno, tecnologías y protocolos, porque blockchain es protocolo, ¿para qué? Para abordar la cuarta revolución. Y esto se entiende de una manera muy sencilla. Entonces, IoT, que es Internet de las cosas, son todos los sensores conectados con el mundo real. El mundo real entra a lo digital, es decir, IoT es la conexión del mundo real con el mundo digital. Es los cinco sentidos, lo que veo, lo que escucho, frío, calor, temperatura, eso es IoT. Un teléfono, una cámara es un dispositivo IoT. Cuando navegas en Waze, estás con un GPS, es un dispositivo IoT. Entonces, con IoT podemos censar el exterior. Pero, ¿qué pasa con esos datos si yo no aprendo de ellos? Entonces, le aplico algoritmos de inteligencia artificial. Pero, ¿qué pasa si esos datos no son confiables, verificables ni trazables? Entonces, tampoco sirve. Entonces, le aplicamos blockchain para darle veracidad, transparencia y confianza a esos datos. Es como el cuerpo humano. Los sentidos que aprenden, perdón, los sentidos que censan, la inteligencia que aprende y la memoria que no olvida, que es transparente y que es confiable. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Qué hay que hacer? Muy sencillo. Y es, primero, mentalidad. Si no atacamos o no intervenimos, el mindset, y luego pasamos al entendimiento de esas tecnologías, no podremos pasar a la acción. Muchas empresas quieren desarrollar cosas si ni siquiera hay una mentalidad digital o un mindset digital para abordarlas. Segundo, no hay entendimiento. Entonces, ¿cuál es la recomendación y qué es lo que hacemos nosotros con las compañías? Llevarlos de la mentalidad al entendimiento y a la acción. Entonces, trabajamos cultura digital, bueno, todo lo demás, luego el entendimiento de las tecnologías, pero, ¿cómo le agrega valor a su negocio o cómo le agrega valor a su proceso o a su emprendimiento? Entonces, las empresas, las startups y con un enfoque centrado en el usuario. Es decir, brindando la mejor experiencia donde blockchain, IoT, inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes se cruzan unas con otras para agregar el mayor valor. Entonces, mentalidad convergente en red y exponencial. Entonces, esto, lo que estoy haciendo sigue ayudando a cumplir mi propósito, que no seamos seres robotizados y nos volvamos a encontrar desde lo humano, lo intuitivo y lo espiritual. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.